¡Suscríbete al canal! Por parte de Nico Castillo la pelota se va desviada, la primera que tiene de frente el chileno, el andino, y dice vamos a probar suerte, lo vemos otra vez, vean que cerca pasa la pelota. Un buen derechazo ahí de Nico Castillo que se anima desde lejos, también tiene buena pierna, sale un poco desviado, ahí se está lamentando que la pelota haya salido muy hacia el costado derecho de la portería de Acevedo, y bueno, lamentablemente la América no logra completar esta jugada a Castillo. ¡Así reciben a Giovanni! Se tiró al césped, Ramos pide las asistencias médicas y después él se para y va a salir del terreno de juego, entonces Ramos termina por amonestado. Y vendrá el cambio, ¿no? Sí, que parece que va a ser Diego de Buen el que va a ingresar al terreno de juego. Quemando todas sus naves, el cuadro de la comarca Lagunera, 81 minutos, 2-1 marcador.